Pasas muchas horas con tu cabeza inclinada, bordando, tejiendo, enviando mensajes a través de los celulares, computador o estudiando y sufres de rigidez de cuello, dolores de hombro musculares y permanentes cefaleas y te preguntas ¿por qué sufro de tanto dolor? Pues bien, hoy día vamos a hablar de un tema re interesante que se llama el síndrome del cuello del texto. ¿Y quién mejor para explicarnos que nuestro querido traumatólogo Álvaro Dowling de la clínica Kennedy, que ya es de nuestra casa para explicarnos? Bienvenido Álvaro. Antes envíen todas sus consultas a través de nuestras redes sociales de qué se trata el síndrome del cuello del texto. Claro, son la gente que normalmente está trabajando, sobre todo en computadores, y está en malas posiciones. Esas malas posiciones recargan ciertas estructuras del cuello y comienza a producir muchísimo dolor. Cuando dices es la gente, o sea, prácticamente el mundo entero. El mundo entero. Ahí estamos todos reflejados. Y tú te das cuenta que muchas veces están en los escritorios, están trabajando con el computador para este lado, con el cuello torcido, y muchas personas se van a sentir identificadas que después de la tarde empiezan con las contracturas en la zona del cuello y en la parte de la escápula. En esta parte de atrás. Claro. También es muy típico el cuello que duele a la escápula. Muchas veces hay gente que se confunde con dolor de hombro. Dice, yo tengo problemas en el hombro, pero ¿a dónde le duele? Acá atrás. Claro, normalmente eso es, muchos son originados por problemas de cuello. Mala posición. Ahora, hay muchas personas que no están metidas todavía en la tecnología, que no tienen computador. Personas, por ejemplo, que están tejiendo, bordando, es lo mismo. O leer. O leer un libro. Los que leen en mala posición. Normalmente los libros tenían esa facilidad que tú acomodas con las manos muy bien, ¿eh? Y te pones en una posición más correcta, fíjate, del libro. O lo subes, exacto. Claro, uno como que lo acomoda a su cuello. El computador y estas cosas, tejero, estas cosas, actividades manuales, bordar, son muchas veces en malas posiciones y tienen estos problemas. ¿Y cómo sería, porque si estamos con malas posiciones y todos sufren de dolor de cuello, incluso gatillando cefaleas, cuál sería la postura correcta? ¿Cómo podríamos tomar conciencia de tener una postura correcta para evitar este tipo de dolores? Claro, la postura correcta siempre es con el cuello, es la posición natural. ¿Puedo hacer tu modelo? Claro, o sea, si tú tienes la barbilla en 90 grados, eso no es tan correcto, es un poquitito más abajo de los 90 grados. O sea, la línea recta un poquito más abajo, es como uno camina prácticamente, es la zona, es la posición. ¿Tengo que estar ahí? Pero relajada, relajada. Ahora estoy con un cuaderno, estoy estudiando. Corrígeme la postura para las personas que me están viendo. Lo primero tiene que estar derecha, o sea, en la misma, perpendicular al papel. Del libre, al papel, ahí. Entiendes, ya. No estar oblicuo al papel, porque eso te genera la rotación cervical, rota, y eso genera que esto empiece a contracturarse. Entonces tiene que estar relajado al medio, suelta y en una posición cómoda y sentada en forma cómoda. La idea es que tus músculos estén en una posición recta al papel. Álvaro, para las personas que están en la casa viéndonos en este momento, ¿cuáles son las posturas totalmente nocivas para que tomen conciencia de lo que no deben hacer a la hora, no lo sé, de leer el libro? O sea, coser, cualquier faena que tengan que hacer en la casa. Claro, planchar o fregar o cualquier tema. Planchar típicamente te produce dolor lumbar, más que cervical. Más que cervical. Y planchar lo que se recomienda es poner un piso. Fíjate, un piso y tú planchas a la altura más o menos del ombligo para que estés en una posición cómoda. Y de frente, nunca estar oblicuo. ¿Solo influye la lumbar? También la cervical, pero más la lumbar en planchar. Generalmente hay gente que plancha mucho tiempo y no tiene una buena postura o plancha en la cama. Hay gente que plancha en la cama, va a tener dolor. Pero en la cama, en la cama, yo he visto mucha gente que plancha en la cama. Oiga, primera vez, reconozco que es la primera vez que escucho que hay personas que planchan en la cama. ¿Nunca lanchaste en la cama? No. Yo he planchado en la cama por infigencia. En algún momento, en algún momento, sí, he planchado en la cama. Lo que pasa es que buscan cualquier cosa. O sea, te creo si estás de viaje o no, bueno, no sé, no sé, vea, ya, ya, ok, acepto, acepto. Incluso, mira, si lo importante es la altura. La altura para planchar tiene que ser una altura más cómoda. Que no estés inclinado. ¿Un poco más arriba del ombligo? Un poquito más arriba. Claro que tú no estés inclinado porque estás derecho. Todo lo que te produce flexión es lo que te va a producir problemas. Y ya si es flexión y encima estás con el cuello así. Con el cuello también. Y si estás rotado, peor. Si estás de lado mirando la televisión. Ah, bueno, obvio. Porque eso puede ser súper típico. Según lo que tú explicaste, Álvaro, entonces, lo vemos lo mismo que es importante. Si yo estoy con la pera demasiado puesta en el pecho porque no tomo conciencia, estoy en frascala, en lo que estoy leyendo, etcétera, ¿eso me puede producir problemas cervicales? Claro, o sea, más que problemas cervicales te va a producir dolor. El cuerpo es sabio. Primero avisa. Tira dolor, tira contractura. Cuando esa cosa es repetitiva en el tiempo, probablemente te va a producir ya problemas reales o anatómicos. Pero el dolor de la mala postura empieza a avisar. El cuerpo es sabio. El cuerpo, cuando tiene una postura mala, genera dolores para avisarte. Dolores protector. Pero ¿cómo tomamos conciencia? Si todos los días la persona tiene que trabajar con el computador, la señora está bordando y muchas mujeres que trabajan bordando a mano, etcétera, ¿cómo lo hacen en el fondo para tomar esa conciencia? Yo creo que la conciencia es decir, si me está doliendo, primero pensar si ese dolor efectivamente es porque estoy haciendo mala postura. Entonces, la primera reacción que tienen que tener ustedes, me está doliendo el cuello, a ver, voy a corregir mis posturas del día para ver si con eso ya corrijo el dolor. Ya, si no se corrija el dolor, vamos a la parte donde entramos nosotros, investigar el porqué, bla, bla, bla. La idea es no llegar a ustedes. Exactamente. ¿Y cuál es la relación? No, ¿cómo que no es la idea? No, no, no. Muy bien, Alex. Muy bien, muy bien. Me refiero que evitar, evitar, pasar por el... Prevenir antes que lamentar. Lo justo y lo necesario. Lo que pasa es que tú tienes que entender que en ese sentido nosotros no tenemos problema porque tenemos un tercio, un tercio de las personas del mundo tienen dolores de espalda o de cuello. O sea, es muchísimas personas. De esas personas hay muchísimas que con este tipo de programas, con estos preventivos, vamos a disminuir un poquitito este embudo los que van a llegar al médico en mucha cantidad. Por lo tanto, es muy, muy bueno y recomendable los programas que tengan que ver con cosas de prevención. ¿Cómo podemos diferenciar un problema de una mala postura cuando es tensional? Por problemas emocionales estamos tensos por estrés. Lo que pasa es que la mala postura, tú estás en una rotación y empieza el dolor. El problema tensional es típicamente estas contracturas que vienen en la espalda. Hay zonas típicas de contractura por un problema emocional, que son estos músculos que uno siente como mordiscos acá y que no los puede soltar y es muy típico en la zona dorsal. No tenemos claridad por qué tanto, hay muchas teorías de por qué, pero hay una típica zona dorsal donde se produce contractura. Arde también muchas veces, pica. Los síndromes miofaciales de repente tienen estos como medios cosquillitas, mordiscos, hormigueos, porque se produce una anoxia aparentemente muscular porque está contracturado el músculo mucho tiempo. Como no llega las arterias bien ahí y no sale la parte venosa bien, se produce como una especie de hormigueo, una sensación de hormigueo. Álvaro, ¿qué relación hay entre el dolor de cabeza y el dolor de cuello? Hay relación muy, muy importante porque el dolor de cabeza en un 20% es producido por problemas degenerativos de cuello. ¿20%? 20%, o sea, altísimo. Característicamente les va a oler generalmente hemicrania. No es toda la cabeza, sino que hemicrania. A veces empiezan así, después viene una reacción y viene una cefalea completa. Pero normalmente es más de un solo lado, puede afectar un poquitito la cara también. Entonces, esos típicamente son dolores cervicales. Y se acompaña con una historia. A usted le duele el cuello de hace tiempo. Por ejemplo, hemos tenido irradiaciones al brazo. No olviden nunca que los dolores de cuello se pueden irradiar al brazo. Como los de la espalda, la zona baja y las piernas. Pero los de cuello, no los de cabeza. Los de cuello, pero los dolores de, acuérdense que la parte alta de la columna cervical también se irradia hacia arriba. O sea, se irradia hacia los brazos muchas veces y hacia la cabeza. O hacia la cabeza, exactamente. Y solamente a un lado de la cabeza. Normalmente, como típico, el dolor de cuello es más hemicráneo, de un solo lado. Pero también puede doler los dos. Tú sabes que en medicina no hay absoluto. Pero muchas veces la persona manifiesta dolor de cuello y después está cefalea. Si me pongo un guatero, por ejemplo. No te va a servir mucho. Generalmente hay que actuar con otro tipo de dolores. Los dolores de cabeza son intensos. Hay que hacer con medicamento, etc.